Ante el conocimiento de ACPT de la petición de un grupo de vecinos de la Granja Poch solicitando la paralización de los trabajos de construcción de la darsena exterior de la estación de autobuses, entiende la posición de unos vecinos que ante todo destacan que nadie les informó de los cambios que iban a producirse en la fisonomía de su barrio. No puede ser que se lleven a cabo intervenciones de este calado y no se cuente con los vecinos, pero es que en este caso ni siquiera se ha contado con su grupo municipal, que antes de que comenzara las obras solicitó al concejal de movilidad toda la información disponible sobre esta obra. Estas formas de intervenir en los barrios y la debida transparencia e información sobre los proyectos hay que desterrarlas según ACPT ya que no generan más que problemas y gastos injustificados. Desde ACPT afirman que hace tiempo que su organización viene denunciando el hecho de que a día de hoy, casi ocho años después de la inauguración de la estación, siga habiendo autobuses que efectúan parada fuera de la misma, los de Poter, Fuente D, Comille, San Vicente y Suances, además de los autobuses Búho y los nocturnos de largo recorrido. Esta es una situación anómala que se produce por la dejadez de la Dirección General de Transportes en lo que respecta a Torralaveca y a la comarca del Besalla. En lugar de gastar 60.000 euros en una nueva adjudicación a una constructora implicada en el cártel del asfalto, desde ACPT entienden que hay que buscar vías para solucionar el problema, comenzando con la paralización cautelar de las obras, como reivindica a los vecinos, y seguidamente tomando diversas medidas de aprovechamiento y racionalización de la estación de autobuses existente.